El recuerdo trae mi memoria, mi regalado que es tu doña Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay Con el incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar Mas nada pasa, mi alma se luna, dueño en las noches del Paraguay De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar Estás ayudando en altas horas, que no son noches del Paraguay Una hermosa no me refleja, la niebla fría cubre mi andar No son tus cantos, menos tus luces, la vía dulce noche del Paraguay Recuerdo todos aquellos días de los amores que hayan venido Mis ilusiones, la prometida, la amada buena de mi niñez Amén 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 Amén